El Canto de Sirena Era una tarde de verano, alochecía en la ciudad Entre el flamenco de vino, tintu y una canción de salar Me hechizó aquella mirada, llena de alma y picardía La alegría de su cuerpo me despertaba un huracán Con una flecha aquí en mi pecho, que había grabado su misterio El conjuro de sus besos encendió la tentación Dime gitana donde fuiste, todo he perdido en este sueño Ya hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Cómo olvidar tus ojos verdes esmeralda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Cómo olvidar aquel encanto de Sirena Que ahora corre por mis penas Y me puede envenenar Cómo olvidar Como una flecha aquí en mi pecho, que había grabado su misterio El conjuro de sus besos encendió la tentación Dime gitana donde fuiste, quedé perdido en este sueño Ya hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Cómo olvidar Ahí está, ahí está Ahora destrozala Destrózala, Román Dime cómo olvidar aquella tarde de verano Y el vino que tocó con el que nos enviagamos Tus ojos verdes esmeralda que me atrajan ¿Quién me saca de esta soledad donde me abandonaron? No olvidar que el encanto de Sirena Que se me metió en la pena y hoy en día me envenena Vuelve que soy un alba en pena Y David no te olvida Vamos a perrear todo el mundo Como arrancarme de los labios Todos tus besos te amó Esa mirada triste que embrucó mi corazón Como olvidarte Sentí que yo no estoy perdiendo la rama Como olvidarte Ay mami, mami, mira que te quiero porque tú me haces tan lindín Como olvidarte Mira, mira, mira cómo suena, suena, suena mi corazoncito Como olvidarte Mira, 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 mira que te quiero porque tú me haces tan lindín Como olvidarte Mira, 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 mira que te quiero porque tú me haces tan lindín Mira, mira, mira que te quiero porque tú me haces tan lindín